El mundo entero conmemora una de las profesiones más nobles de las ciencias humanas. Cada 24 de mayo se festeja a la auxiliar de enfermería. Estos hombres y mujeres, diariamente con el ejercicio de su noble labor, ayudan a cuidar la vida del pueblo nicaragüense en las distintas unidades de salud. Día del auxiliar de enfermería, pero también es María Auxiliadora. Nosotros somos parte de esa bendición de la Virgen María Auxiliadora, que es una Virgen de Caridad, que sirve para servir al pueblo, para sanar. Ese es nuestro trabajo. Entonces nosotros lo celebramos con esa visión, con ese objetivo, porque si es el Día del Auxiliar de Enfermería, nosotros somos auxiliares. ¿Y cómo se llama María Auxiliadora? La Virgen María Auxiliadora. ¿Y nosotros qué somos? Servidores al pueblo. ¿Y la Virgen qué era? Era una servidora de sanación hacia su pueblo. Entonces nosotros lo vemos con mucho amor, con mucho cariño. Por eso yo hablo mucho de la unidad y de la lealtad entre nosotros los trabajadores. Además del fervor religioso que inspiró el festejo de este día, las y los auxiliares de enfermería cumplen una función vital dentro de las unidades de salud. Somos familia de enfermería. Auxiliar de enfermería es para nosotros la persona que nos acompaña a atender a nuestro paciente las 24 horas del día. Nuestra continuidad, cuando nosotros nos desligamos de nuestra unidad a hacer una gestión gerencial, es la persona que da al paciente el cariño, la atención, que el familiar en ese momento no se lo puede dar. Porque no es que no lo quiera, sino que el paciente está bajo nuestros cuidados, el familiar no está con él. Por decirles algo en las unidades cerradas, el paciente es nuestro, el familiar está esperando cómo va evolucionando su paciente. La responsabilidad que cumplen las y los auxiliares de enfermería es reconocida y muy valorada por el Gremio de la Salud. La auxiliar de enfermería es uno de los pilares más importantes que tenemos en la familia de enfermería. Porque la auxiliar es la que va de la mano con la enfermera en el cuido del paciente. La auxiliar de enfermería, en conjunto con la enfermera, brinda los procesos de atención, brinda calor humano a todos los pacientes que están en las áreas hospitalarias, a todos los pacientes que están en las unidades de atención primaria y en las comunidades. En términos operativos, los y las auxiliares de enfermería desempeñan un papel preponderante en la atención que brindan las y los médicos en cada unidad de salud. El principal cuerpo de atención médica de cara a la atención a la paciencia se llaman enfermeras, enfermeros y auxiliares de enfermería. Eso es lo que están de cara al paciente. Son los que están pegados a la cama, son los que dan la medicación, son los que curan, son los que hacen arreglo de la cama, los baños de cama que le llamamos, o sea que el paciente no puede bañarse por salirse, porque solo ellos la hacen. Todo eso es eso. Son, junto, por eso que decimos en salud no existe el super médico, no existe el super no sé cuánto, sino que es un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tiene que funcionar bien para que pueda dar una buena atención en salud. Cada 24 de mayo se conmemora a la y el auxiliar de enfermería, pero es también un mes especial para el sector de la salud en general. En este mes de mayo es un mes para nosotros glorioso, es el mes de la madre, es el mes del auxiliar de enfermería, es el mes de las enfermeras, es el mes de todos y cada uno de los trabajadores de la salud que trabajamos en este sistema por amor, por confianza y por humanismo hacia nuestro pueblo. Las y los auxiliares de enfermería celebran con mucho regocijo esta fecha, pues cada 24 de mayo renuevan su compromiso de entrega hacia el pueblo nicaragüense, que por diferentes motivos reciben atención médica en los centros hospitalarios y de salud en nuestro país. Gracias por ver el video.